Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XE2 y MySQL creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos realizando lo que era nuestro sistema administrativo vamos a hacerle aquí una ejecución para que veas como va quedando ok, aquí lo tenemos, este es nuestro panel tenemos los registros, usuarios, clientes, proveedores, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, salir movimientos, apertura del día, reportes, clientes, proveedores, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y ayuda aquí tenemos que colocar el mismo salir muy bien vea lo que vamos a hacer ahora a continuación bueno, a continuación vamos a colocarle aquí a estos unos speed button, unos botones y vamos a trabajar también con action list que es mejor trabajar con action list de action list lo arrastramos acá el action list y también un speed button un t-speed button lo colocamos aquí vamos a mostrarte aquí algunas propiedades del speed button aquí en este caso tendríamos que subir un poquito el panel aquí aquí el panel aquí el panel con shift y flechita hacia arriba bien tenemos nuestro action list le voy a colocar al action list le voy a colocar al action list un nombre voy a llamarlo acl action list ok muy bien entonces al speed button lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar aquí en su propiedad caption vamos a colocarle clientes y vamos a ubicar la propiedad imagen aquí en el glyph le doy load él me llama aquí a clientes le doy ok y aquí tengo a clientes ahí vamos a continuación a crearnos un formulario que llame a clientes para ello nos vamos a file new y nos vamos al form delfi aquí lo tenemos form 2 u principal y form 2 entonces vamos a ver como se trabaja como se trabajaría desde el menú y desde el speed button y como vamos a trabajar con los action list como se resume el trabajar con el action list bien entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente doble clic aquí y acá le colocamos un tab para que muestre al form 2 punto show pero aquí no me está saliendo quiere decir que tengo que decirle por acá por file use unit 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 2 vamos ok y le digo ahora si form 2 punto show modal aquí lo tengo punto y coma esto mismo me lo voy a llevar hacia la parte del menú si me voy aquí a diseño me voy a registros aquí en el menú disculpa aquí en la parte de clientes le hago doble clic y coloco acá el form 2 show modal guardo control s y vamos ahora a ejecutar para ver si se nos muestra nuestro formulario número 2 aquí clic primero y aquí tenemos el form 2 luego nos vamos aquí a registros le damos clic en clientes y se nos muestra el form 2 perfecto muy bien esta es la forma de trabajar convencional pero dijimos que íbamos a trabajar con the action list con el acl que tenemos acá bien entonces cuál es el inconveniente que plantea esta programación que cada vez que necesitemos llamar el mismo evento es decir si hacemos si hacemos la parte de código vemos que tenemos el evento speedbutton1 click y tenemos el form 2 show modal aquí también tenemos form 2 show modal y eso es no solamente para el speedbutton y la opción de menú sino también es para cada una de las opciones que se presenten a lo largo del sistema entonces el action list lo que hace es que precisamente acopla todas esas acciones en una sola para reducir el código si entonces en esta ocasión vamos a eliminarnos todo este código que hemos creado acá ok y vamos también a llamar eliminar los procedimientos guardamos todo y él me dice que hay una referencia a un click que no existe si deseo remover la referencia vamos a decirle que si igualmente nos va a decir para el speedbutton uno un click entonces ahora si podemos guardar en el unit 2 lo podemos guardar aquí en forms el unit 2 perfecto lo que hacemos es que ejecutamos y él debería remover de acá la llamada al formulario 2 para trabajar con el action list también habías podido haberlo hecho por acá por project y build sysadm aquí te dice known pero te hubiera dado los dos errores esos que me dieron en el momento de remover las referencias vamos a trabajar entonces con nuestro action list nota que en cada uno de los event en este caso en el speedbutton tenemos aquí una propiedad action si y en el main menú en la propiedad de o en la opción de usuarios también tenemos el action pero no tenemos una nueva acción se puede crear directamente desde acá desde el mismo action cosa que no se puede hacer en versiones previas pero vamos a hacerlo ordenadamente bien vamos a colocar aquí un timage list acá y vamos a colocarle este timage list un nombre que puede ser img l image list aquí nosotros podemos comenzar a añadir nuestras imágenes pero vamos a configurarlo el tamaño de nuestras imágenes entonces tenemos que ponerlo acá en standard en el width ok y en el height no es 16 por 16 vamos a ver aquí vemos a clientes que tiene 62.57 cuenta por cobrar tiene un poquito menos cuenta por pagar otro poquito menos vamos a agarrar a clientes 62.57 como máximo si ancho 62 alto 57 voy a colocar acá en el image list ahora si puedo añadir las imágenes en este caso guardamos en forms vamos a aplicación 2010 vamos a sacar imágenes y vamos a hacer los siguientes cibernauta vamos a ver aquí tengo un archivo bmp buscar clientes vamos a colocarle todos los bmp bitmaps aquí tengo buscar cancelar clientes en realidad tendría que utilizar clientes cuentas por cobrar cuentas por pagar guardar movimientos proveedores usuarios quizá salida vamos a ver si vamos a utilizar salida también le damos a abrir y aquí tenemos entonces nuestros iconos si en el image list le damos ok ok muy bien muy bien entonces vamos a utilizar aquí un momentico esta imagen de esta imagen vamos a removerla de acá a la delete y vamos a añadir una nueva que es que es tengo usuarios proveedores la de buscar que se la vamos a necesitar aquí ok entonces ahora lo que vamos a hacer aquí a continuación es ya que le hemos dicho que el image list cuánto es su ancho y su alto máximo tenemos que comenzar a crear las acciones le damos doble clic acá y nos creamos una nueva acción ok esta acción que está acá opa ya le di clic tenía que darle acá en este caso tendría que darle a renombrar la acción voy a quitar esto acá y luego compilamos si ok guardamos y le damos yes para que remueva la referencia hayamos quedado entonces acá en la parte de diseño en que tenemos una acción esta acción que tenemos acá la vamos a llamar aquí en el name hace clientes esa va a ser nuestra acción cerramos acá tenemos acá nuestro speed button ok y queremos es que ejecute una acción de ejecutar una acción cualquiera aquí en la acción me faltó una cosita que vamos a realizar allí unas características por ejemplo vamos a colocarle aquí clientes y también tenemos que vincularle a la imagen en el image index aquí vamos a ver entonces acá no me están saliendo los índices las imágenes lo que tengo que hacer es lo siguiente que se me pasó por alto aquí tengo que enlazarla con imgl ahora sí me voy acá a hace clientes me voy a la image index ahora sí cero aquí lo tengo hace clientes listo tenemos una acción ok entonces lo que nos queda sería vincular acá por ejemplo al speed button vincularlo aquí con la acción hace clientes sí entonces ejecutamos y nos está viendo la imagen como podemos hacer eso aquí le damos doble clic aquí en el speed button o en el action list en el action list es donde va déjame ver vamos aquí a la parte de diseño en el action list en la parte de clientes doble clic y aquí le voy a colocar un punto y coma control s control s ejecuto ahora sí sale entonces esa es la forma de vincular una acción con un determinado control o con una acción que vamos a colocar aquí en el main menu y vamos a ver cómo se hacen los demás aquí se esto queda mucho más organizado de esta manera trabajando con el action list y entonces de esta manera ya hemos cubierto el material que corresponde al video número 11 continuaremos con nuestro curso en el video número 12 de esta serie un abrazo y hasta entonces